¡Suscríbete al canal! Vamos a trastear un poquito con las opciones, he estado yo ya calibrándolo, pero creo que está todo bien, he bajado un poquito la velocidad de la cámara porque al hacer la prueba de grabación veía como que se movía todo demasiado rápido, ¿vale? No puedo grabar con HDR porque tengo conectada la salida de la Play 5 a la capturadora y no me detecta a pesar de que estoy en una tele con HDR, pero bueno. Bueno, esto lo vamos a dejar así, a ver, el sonido, auriculares, correcto, volvente también, vale, he puesto los subtítulos, correcto, venga, pues está todo. Lo que os decía, mi capturadora es 1080-60, o sea que veréis el vídeo a esa resolución. Si más adelante traigo más cositas de PS5, lamentablemente va a tener que ser eso porque no me pudo permitir ahora comprar una capturadora 4K, ¿vale? Así que a pesar que yo juego en 4K, pero bueno. Entonces, 1080-60 para la demo que yo creo que es suficiente para que nos hagamos una idea de cómo va. Venga, empecemos. Bueno, demo que tengo entendido que no es muy larga, ¿eh? Ya os lo digo, es la primera escala del juego, he hecho una prueba de captura antes, pero he jugado 2 minutos, ¿vale? A ver, sí, veo que ahora el movimiento es más fluido, ¿vale? Perfecto. A ver, interactuar. Trozo de papel, examinar objetos, triángulo, muy bien. Bueno, yo veo que casi todas las funciones están reducidas, pero yo creo que seguramente sea porque la demo es así. Acordaros, en la demo de Resident Evil 7 había menos funciones que al final lo que fue el juego. Para quien intente escapar de este lugar, espero que esta nota sea de ayuda. No nos conocemos, pero deberás confiar en mí si quieres sobrevivir. Primero tienes que salir de esta celda. Busca a tu alrededor, arrastrate por el suelo si es necesario. Busca después aquello que necesitas para escapar. Estarás escondido donde menos lo sospechas, bañando en sangre. Una vez que salgas de la mazmorra deberías ver una habitación, pero la puerta no es la salvación. La luz es lo que te llevará por el camino correcto. Es posible que te encuentres en un callejón sin salida, pero no te rindas. Debería haber un camino alternativo en alguna parte. Una vez que veas una escalera, podrás al fin subir, cuidado, y que no te vean. Estoy planeando escapar esta noche y rezo porque los que lean esta nota consiguen hacerlo con vida. Bueno, acordaros que este Resident Evil 8 viene a continuar un poco el sistema de juego del 7. Vale, incluso creo que tenemos el mismo protagonista. Lo que pasa es que en esta demo no tengo claro si estamos jugando con Ethan o es otra persona. Bueno, acordaros que la nota nos decía que podíamos agacharnos, fijaos. Que miráramos aunque fuera agachándonos. Pues eso hemos hecho. Nos agachamos. Por cierto, no tengo mapa ni nada. ¿Vale? Ahí vemos, bueno, un rudimentario VC lleno de voz. Mejor no lo miramos. Ah, mira, esta puerta sí está abierta. Vale, acordaros que nosotros estábamos en esa celda de ahí. Bueno, un juego que sinceramente, chicos, me gusta lo que veo. Me recuerda, salvando las distancias, a Resident Evil 4. Y para mí Resident Evil 4, ya lo he comentado muchas veces, en la serie de Resident Evil 4, la del 5, la del 6, están todas subidas al canal. Que es de mis favoritos. Y sobre todo la variante de más acción, de más tiroteo, con la cámara al hombro, como se dice. Para mí es el mejor, sin duda. Hay otros títulos de ese estilo muy buenos también, como The Evil Within, la saga. Los dos títulos, por ejemplo. Pero yo me quedo con Resident Evil 4, ¿eh? A ver, ¿qué tengo? Vale, tenemos una cadena, ¿vale? Necesito algún tipo de objeto. Pues algo con lo que romper la cadena. Otro de tortura. ¿Qué pone ahí? Ayuda a mi hermano. Bueno. Por cierto, hoy en Madrid está cayendo una, que flipáis. Lo cual me viene genial para darle todavía más ambientación al vídeo. Porque no sé si... Bueno, el micro capta todo. Este micro capta todo. Y oiréis el viento seguramente, las gotas de lluvia en la ventana. Bueno, bueno, bueno. La que está cayendo ya en Madrid es increíble. ¿Esto qué es? Vale, otra cadena. Y un tío arcao ahí. Bueno, un tío, deberíamos decir, medio tío. Han arrancado de cintura para abajo al colega. Vale. A ver. ¿Esto qué es? Una llave. Ahora falta. Cerra. ¿Qué es ese ruido? Bueno, como veis, instrumentos típicos de tortura. Lo normal que te vas a encontrar en un callejón de estos, ¿no? A ver. ¡Ey va! Aquí he entrado antes y no estaba el caballero de esta mujer. Bueno. Cojamos. Joder, se lo han clavado, ¿eh? Cortacadenas. Muy típico. Además, si no recuerdo mal, este objeto también salía en la demo que lanzó Capcom antes de que saliera Resident Evil 7. Bueno, cortacadenas. Y teníamos, si no recuerdo mal, dos sitios donde cortar cadenas. Este es una de ellas. Herramienta para cortar cadenas. Hombre, nos lo pone bien claro en la descripción. A ver. ¿Qué hay por aquí? Interesante. Bueno. Uf, tiene otros órganos negros. A saber. La habrán quemado vivo, imagino. Ahorcado, quemado vivo. Bueno, le han hecho de todo a este hombre. Vale. Aquí ni nada, ¿no? Había otra puerta, otra celda que tenía... ¡Iba leche! Esto se ha caído de un... Ah, de aquí. Vale. Había otra verja por aquí con cadenas. Mira. Úsala. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Otro... De por hecho que será un cuerpo eso, ¿no? Montan de barriles... ¿Eso qué es? Anda. Nunca sabes lo que te vas a encontrar en un barrilete de estos lleno de sangre. Una ganzúa. A ver. Herramienta para abrir. Cerraduras simples. Perfecto. Todo claro. Vale. Vamos a la... ¿Se ha oído? Suena por aquí, ¿no? Escuchad el latín del corazón. Vamos a la ocasión de que algo nos acecha, ¿eh? ¡Ey va! Algo está golpeando eso. A ver, podemos volver. A ver. No se ve. Bueno. Vámonos por si acaso. A ver. Habrá que usar la ganfuga aquí, imagino. Muy bien. Muy bien. ¿Y esto? Vale. Perfecto. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos una sala... Con unos relieves aquí chulísimos. Vale. En ambos lados. Un brasero que cuelga de una cadena del techo. Y una cúpula muy chula también. Pero parece que no puedo interactuar nada aquí. Pues nada, sigamos. A ver. ¿Y esto es una bodega? ¿Puede ser? Suena algo por aquí. Ah, mira. Se está goteando... Diría que es vino... O... O chapapote. No sé. Hombre, ahí se ve rojo, ¿no? Vino o... Beto, a ver qué es. A ver por aquí. Nada. Nada. Qué cutre se ve toda esta zona de todas formas, ¿eh? Es que no sé muy bien dónde estoy. Si estoy en una cárcel, en una prisión. Epa. Ahí hay alguien. Vasos que se alejan. Alguien había aquí. Interactuar. Disco. Danse macabre. A lo mejor ahí hay que poner... No, el disco está puesto, ¿no? Sí. Como se enciende el chiringbol oeste. A lo mejor agachándome. No. Bueno, a ver la puerta. No, la puerta está cerrada. Vale. A ver. Nada por ahí. Se lo agachamos. Nada. Nada. A ver qué decía el papel. Es que el papel tiene unas instrucciones. A ver. Primero tienes que salir de esta celda. Busca a tu alrededor. Arrastrarte por el suelo. Si es necesario, eso ya lo hemos hecho. Busca después aquello que necesitas para escapar. Estará escondido donde menos lo sospechas. Para añadir un sangre. Vale. Esa era la ganzúa. También lo hemos hecho. Una vez que salgas de la mamora, deberías ver una habitación. Pero la puerta no es la salvación. La luz es lo que te llevará por el camino correcto. Es posible que te encuentres en un callejón sin salida. Pero no te rindas. Debería haber un camino alternativo en alguna parte. La puerta no es la salvación. La luz. Ha dicho. ¿Qué luz hay aquí? Ahí hay luz, ¿no? ¿Qué es eso? Vale, vale, vale. Bueno, por aquí tenemos una salida. No sé si mirad. Porque aquí se han puesto una mesa para darse un festín, por lo que veo. Muchas copas. Mira. Huele fatal. Sí, huele fatal. Y no sé lo que es. Vale. Y aquí hay una botella de vino. Ese ruido. Joder. Parece como si alguien nos acechara. No sé ni qué es eso, tío. Venga, vamos a entrar por aquí. Para ver si es el único camino. Bueno, vamos a entrar por aquí. Más botellas. Esto no creo que sea una prisión, ¿no? Tiene pinta de ser... A ver. A ver. Interesante. Ahí va la virgen. Escalera. Muy bien. Y ahí hay algo. No se ve nada. Y no tengo luz, ni mapa, ni nada. Bueno, sigamos. Esta vez es la escalera que decía el documento. Podrías al fin subir. Cuidado y que no te vean. Estoy planeando escapar esta noche y rezo porque le dan esta nota. Consigan hacerlo con vida. Reza porque no te vean. A ver. Otra nota. 9 de junio de 1958. Bueno, puede ser un diario de hace mucho tiempo. Hoy ha sido mi primer día trabajando en el castillo. Qué sorpresa me llevé al ver que el lugar está gobernado por mujeres. Nuestra señora y sus hijas insistían en que no nos preocupáramos. Que no mordían. Lo decían de una forma un tanto peculiar. Esto de no mordían yo creo que hace referencia porque no sé si está confirmado o no. Pero hay muchos rumores y habladurías de que salen vampiros hombres lobos en esta entrega. Veremos a ver. Han pasado dos semanas desde que empecé a trabajar en el castillo y estoy un poco asustada. Vale. Una de las sirvientas, Adela, cometió un error y la señorita Daniela le cortó la cara con un cuchillo. Oigo aullidos por la noche como si fantasmas pulularan por los pasillos. Quiero irme a casa. 8 de julio de 1958. No sé qué debo hacer. Las señoritas se quejaban del calor durante la cena así que abrí la ventana solo un poco. Ciérrala, ciérrala de inmediato. Me gritaron a unísono. Me temo que van a llevarme al sótano y nunca más se sabrá de mí. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Muy bien. Típicas notas que encontramos en todos los juegos de la saga. Memorias de la gente que escribe por ahí. ¿Y aquí qué? Ah, mira. Vamos a ver. Vale. Hemos subido. Y eso es un cuervo, un pato. Bueno, no sé muy bien. A ver dónde va a llevar esto. Vaya, vaya, vaya. Esto tiene pinta de ser un vestidor, ¿verdad? Sí, porque dormitorio no hay... Porque no hay cama, no sé qué de aquí salga una cama. Bueno, un vestidor. Vamos a ver si podemos trastear por aquí. Esto tiene mucho nivel, ¿eh, chicos? Parece que aquí no podemos interactuar con nada. Anda, no sale el reflejo. Mira, amuleto. ¿Y esto qué es? Vamos a ver. Un collar de huesos de animal utilizado para ahuyentar el mal. Me lo quitaron al meterme en la mazmorra. Collar de huesos de animal. A ver, espérate. ¿Podemos examinarlo? Sí. A ver... Es como... Eso parece ser unos dientes, ¿no? Como una parte de la mandíbula de algún animal o algo. Y unas piedras... No sé, muy bien. Bueno. A ver... Esto tiene pinta de ser una mansión, un castillo o algo así, ¿eh? Fijaos qué chulada, ¿eh? La misma entrada a la puerta. Ahí con las dos mujeres así. Qué chulada, tío. Aquí se han gastado mucha pasta, ¿eh? Lo hay por dicho que todo esto es oro, claro. Una puerta que han abierto. A ver... Armadura... Vaya, vaya. Pues sí, es una especie de mansión o palacete, castillo. Qué chulada, tío. Todo viene enmoquetado. Sus alfombras, sus cuadros. Fijaos, se ve hasta el lustre de la madera y todo, ¿eh? ¿Veis cómo refleja la luz en la madera? No, a nivel de gráfico la verdad es que pinta muy chulo, ¿eh? A ver... Una puerta y un mueblecito. Abre el mueblecito. Nada por ahí. Y esto nada. Aquí sí se puede hacer algo. Amuleto. Uno de los ojos está vacío. Vale, el amuleto yo creo que no va ahí. A ver... Armadura... Cuatro... Una puerta. Vaya, está cerrada. Vale, veo una estatua. A ver si puedo... Una estatua... A ver, a lo mejor desde el otro lado. No puedo pasar porque está esto aquí. Puñetero candelabro. No puedo pasar. Lo que puedo ver es eso. Una habitación con una estatua. No puedo pasar de momento. Vale. Un mirador... Un mirador... Muy chulo. Vale. Y aquí otro mirador. No hay nada más. Hay que bajar al piso de abajo. Vale, pero hay que bajar por la zona central. ¿Para qué servirá ese amuleto? A ver... Ahuyentar el mal. ¿Puedo utilizarlo? No. ¿Puedo utilizarlo? ¿Puedo utilizarlo? ¿Puedo utilizarlo? Una puerta doble ahí. Otra puerta doble ahí. ¿Aquí en el bocón de la escalera? Nada, no. A ver... No creo que se pueda salir. No, evidentemente. Mira, cajón. Vale, parece que hay una nota, pero no me deja cogerla. Es posible que la demo esté limitada. El número de objetos con el que puedes interactuar. Vale. Puerta cerrada. Vale Interactuar Es igual que la ropa que llevo puesta No, es que ¿A qué va a entrar el amuleto? Bueno Posible que la demo nos estén vacilando Como hicieron en su día con el dedito del maniquí ¿Os acordáis? En la demo de Resident Evil 7 Candidatas Irina, Mijaela, Lois Descartes, Dandora, Greta Nadine, Camelia, Bianca Melina, Astrid Lyudmila, Rosalinda, Lina Estefana, Gabriela Muy bien, candidatas Y descartadas A ver, un juego de café, a ver si nos podemos poner Algo aquí, ¿qué hay ahí? Ah, puedo interactuar ¿Sangre? Vale Han bebido Mira, un sombrero Un bolso Se han servido de la tetera Sangre en la taza Lo que no sé ¿Podré echar algo ahí? No, es que no me deja echarlo ¿Para qué va a tener el monito ese? ¿Ey? Mirad, tiene... Está hueca la escalera por dentro Bueno No veo nada más interesante por aquí, ¿no? Vamos por aquí, a ver Espera, espera Esto Cerrado Ponía que era para expulsar el mal A ver Se ha cerrado solo, ¿no? A ver, ese mueble nada Abajo Tampoco Puerta cerrada No sé si es una mansión o un castillo donde estoy Pero se ve grande Se ve grande A ver Esto es un comedor ¿Vale? Pero esto tiene pinta De interactuar De que no se usaba hace mucho tiempo Una copa A ver Anillo del ojo maldito A ver Espérate A ver A ver si hay algo más No Vale Anillo del ojo maldito Hay una piedra en forma de ojo Incrustada ligeramente en el anillo Creo que podría sacarla con fuerza Mira Ahí me vibro armando Ahí se puede Sacar la piedra Ojo maldito Una piedra con forma de ojo De color rojo sangre Tiene un aura maldita Bueno, ya sabéis que Esto solamente hay que ponerlo en la puerta de arriba ¿Vale? Vale No veo nada Eh, un cajón Vaya Vacío No cierra Me agacho ahí Nada Nada por ahí Pues yo creo que No hay nada más La chimenea ¿Quién será esa mujer? A ver Doy por hecho que esta demo Seguramente tendrá un montón de secretos Seguro Yo creo que aquí no puedo hacer nada más A ver Me pide Una llave o una ganzuada No voy a probar ni a poner el amuleto ahí Porque no vale para nada Bueno Vamos arriba ¿Se ha olvidó? Hostia, chaval Una mujer, tío No me ha visto Puedo correr, ¿verdad? Sí, el E3 A ver Esta era la puerta Pero la mujer, ¿dónde está? No está en ningún sitio No está en ningún sitio, tío Bueno Vamos a hacerlo de la puerta A ver Ojo La has abierto Vaya, vaya, vaya ¿Y aquí qué tenemos? A ver Un frutero con uvas Manzanas Quizá alguna pena A ver Las técnicas de vitivinicultura Del castillo Dimitrescu Datan del siglo XV Mucho antes de que los habitantes actuales Ocuparan el lugar Alcina Dimitrescu Usa una técnica legendaria Bastante peculiar Para enriquecer la intensidad del sabor Y dotar a sus cosechas Con una esencia muy robusta Su mejor reserva Recibe el nombre de Sanguis Virginis ¿Qué significa sangre de virgen? Alcina la guarda en una botella decorada Con intrincadas flores plateadas Alcina Esa mujer que hemos visto Se llamará Alcina A ver ¿Qué es esto? A ver Llave del patio Llave que abre la puerta Que lleva del comedor Al patio interior del castillo Vale Es la puerta doble esa Como he visto antes Muy bien A ver esto Libros Una botella Un tipo ahí Que no sé muy bien quién es Vale A ver Regina Rossi Este vino está por todos lados Bueno, claro Si se trata de una familia Que es Trabaja el vino y eso Pues Vale, no hay nada más A ver Aquí debe estar de la cortina No hay nada Vámonos Vamos a abrir la puerta esa ¿Quién sería esa mujer Que hemos visto subir por la escalera? No hay nadie No sé Venga Vamos para abajo Te estoy vigilando Te estoy vigilando Ha dicho Te estoy observando Vigilando Voy a llegar a la cena Hostia Tienes esta tipa Tío No tengo armas Estás esperando La madre que la parió A ver El amuleto Esto no vale para nada Esto no vale para nada Fuera, fuera, fuera Aquí hay que huir chavales Hay que huir ¿Cómo te sientes? Dice Vamos Abro Parece que no viene Venga Usamos la llave Eh ¿Dónde está? Lleva el patio Venga Caja Perfecto Hostia La madre que parió El cordero Gracias por jugar a nuestra demo Reserva Resident Evil Village Aquí Muy bien Pues ya está chicos Pues creo que la demo termina aquí No sé si es que nos han matado O directamente es que termina ahí la demo Bueno Pues esto ha sido la demo de Resident Evil Village No sé Muy cortita Muy cortita Aunque hemos podido ver que Bueno Mecánicas jugables son prácticamente iguales a la del 7 No hemos cogido armas No sé si luego esta demo Ya sabéis lo que pasó con la otra Pasaba el tiempo Salieron las actualizaciones Y se desbloqueaban cosas nuevas Ese amuleto No sé muy bien que hay que hacer con él Pero Seguramente más adelante Tengamos algo más de información Bueno y parte nada más Gracias por haberos pasado A echarnos un minutillo Viendo mis vídeos Mandaros un saludo Y nos seguimos viendo por el canal Cuidado Chavales Cuidaos mucho mucho Sobre todo ahora que está haciendo muy mal tiempo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!